Ya se encuentra todo listo para que este jueves 28 de febrero se lleve a cabo el desfile de carnaval 500 años Tlaxcala 2019, que en esta edición reunirá a decenas de camadas de los diferentes municipios del estado. El festejo iniciará con la coronación de Sinaí Flores Coateconci como reina de esta festividad. Los contingentes de danzantes comenzarán su recorrido a las 16 horas en la Avenida Independencia, pasarán por la Plaza de la Constitución y seguirán su recorrido sobre la Avenida Benito Juárez. El trayecto finalizará en la esquina de Avenida Juárez con calle Justo Sierra a la altura del Palacio de la Cultura, sede de la Secretaría de Cultura a las 17.30 horas aproximadamente. Una vez concluido el desfile alrededor del Zócalo Capitalino, se abrirán las pistas para que las camadas muestren a propios y extraños sus mejores ejecuciones. Para evitar congestionamientos, habrá elementos de vialidad para agilizar la circulación. Sin embargo, es importante que tome precauciones ante los cierres parciales de algunas vías de comunicación. Cabe recordar que este año el Carnaval de Tlaxcala se realiza en el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, por lo que, además del tradicional desfile, se han organizado diversas actividades como un concurso de camadas y la entrega de la presea Orgullo y Tradición, a aquella que mejor represente las danzas, vestuario y coreografías de esta fiesta. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.